Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Hoy presentamos WL 622 y WL 1090 Dos variedades superadoras en sanidad y producción forrajera Además de Habextra, la primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Somos innovación y calidad Somos WL, somos Alfalfa Pasión Por calidad y prestaciones Te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richiher Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días Hace tiempo atrás veníamos hablando Bueno, de las condiciones de sequía Qué nos pasaba Hablamos de que se tuvieron que picar algunos maíces arrebatados Anteriormente habíamos hablado de la siembra tardía de maíces Y algunos de ustedes nos llamaron y dijeron Bueno, ok, eso ya lo sabemos ¿Qué tenemos que tener en cuenta para la cosecha de esos maíces? Para la utilización de esos maíces Bien Un listado, un checklist Como primera medida, ese material va a madurar en otoño La entrega de ese material va a ser muy lento Vamos a tener que tener cuidado con lo siguiente Los productores que, por ejemplo, cosechaban grano seco Y jugaban a dos puntas Lo vendo o al momento de preparar raciones Lo muelo y lo incorporo en la ración Porque tengo la posibilidad de meter el maíz seco en bolsa Probablemente eso no ocurra Porque al momento de cosechar grano seco No vamos a estar con los parámetros de humedad Que me permiten tenerlo a bolsa y diferirlo en el tiempo Así que guarda con esa jugada Vamos a tener que hacer bien las cuentas Y saber qué vamos a esperar para seco Y qué vamos a hacer para grano húmedo Si ya sabemos que vamos a tener una parte de grano húmedo Nos tenemos que anticipar a la jugada Siempre en otoño salimos a buscar rolos Salimos a buscar bolsas Yo empezaría a hacer acopio de suministro Sobre todo bolsas Ahora En este momento sabiendo que si tengo que guardar energía Para mis dietas Lo voy a tener que hacer en forma de grano húmedo Los silajes en total Los silajes de planta entera Van a tener menos materia seca Seguro Van a tener menos rendimiento Y ojo con esto La relación grano-planta Va a ser muy inferior Seguramente La energía metabólica de los silos Que van a ser en la campaña Con el maíz que sembraron tardíamente Seguramente va a tener menos energía Entonces Eso hay que tenerlo en cuenta Tenemos que ser muy previsores Con las heladas Este año pasado Ya nos agarraron heladas tempranas Y seguramente Con la siembra tardía Que hicimos Y esperar Y esperar Y esperar Alguna helada Le va a caer A ese material Si todavía no sembraron Yo creo que todavía Es momento De pensar a lo mejor En una siembra de sorgo La relación grano-planta Nos daría bien A lo mejor Podríamos hablar anticipadamente Con nuestro contratista Para que se haga De rol Los partidores de sorgo Y seguramente Si no vamos a tener La energía con el sorgo Probablemente Vamos a tener el volumen Un punto A tener en cuenta Como yo les decía Es Si vamos a hacer Grano húmedo De maíz Ok Pero si vamos a hacer Grano húmedo De sorgo Seamos Muy Muy previsores En tener los rolos En muy buen estado El sorgo Es una excelente Especie Para hacer grano húmedo Pero tenemos que partir muy bien Entonces Pongamos las pilas En anticipar la jugada Y ver El balance Que vamos a tener Entre el grano seco Y el grano húmedo Tener en cuenta La relación grano-planta Para ver Cuanto vamos a guardar De grano Para las dietas que vienen Y tener en cuenta Que si vamos a hacer sorgo Necesitamos partir ese sorgo Con lo cual Tenemos que prever O tener la previsión De tener Rolos partidores Para hacer grano húmedo Con sorgo Los micros Que venimos hablando De siembra tardía Y todo lo que venimos hablando Estos últimos días Lo pueden repasar En nuestro canal De Campo Directo En Youtube Y si no Tienen la biblioteca De Espacio Forrajero En Instagram Como siempre Blade Repuestos para picadoras De forrajes Importador exclusivo En Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos Tolvas Autodescargables Bainero Eficiencia Agilidad En cada movimiento Robustez Con el equilibrio justo Simple y versátil Superarse Es posible Armанов Rec Vit arbeiten ...... No 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 ¡Gracias!